Pasas a las estrellas y mil cosas buenas, que seas mi Julieta, mi Romero Señor. Y yo soy el malo, el diablo pervertido, el que quiere arrancarse con el pervertido. Yo soy el que manda flores, le diga canciones, palabras bonitas y darte mi amor, quiero todo con más. El que te escribe poemas, batallas, estrellas y mil cosas buenas, que seas mi Julieta, mi Romero Señor. Y yo soy el malo, el diablo pervertido, el que quiere arrancarse con el pervertido. Y hacerte volar, haciéndote el amor, y hacerte sentir lo que nunca has vivido. Llevarte bien lejos, perder los sentidos, cambiar el amor, por noches de pasión. Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar, y yo quiero enamorarte, y ser tu ángel guardián. Y yo soy el demonio, el que te hace pensar en muchas cosas malas, el que te hace caer, y te ha de enseñar mil cosas en la cama. Yo quiero darte mi amor, y llorumba y diversión, cuál es tu decisión. Es que ya nadie cree en el amor, y como la quiero en mi mundo ya, hay amor, con escorpiones. Yo aún creo en el amor, en regalarrotas, sentir mariposas, no importa tu cuerpo, solo tu corazón. En cambio yo tengo mucho para darte, un caro de lujo, baila a todas partes, y mucha pasión, y mucha diversión. Este hombre no te conviene, solo te va a lastimar, y yo quiero enamorarte, y ser tu ángel guardián. Y yo soy el demonio, el que te hace pensar en muchas cosas malas, el que te hace caer, y te ha de enseñar mil cosas en la cama. Yo quiero darte mi amor, y llorumba y diversión, cuál es tu decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión?